Ellos querían venir acá al programa Lucho, habíamos conversado varias veces para traernos al club de los Golden. Le quiero hacer una pregunta, bajamos un poquito ahora a mí. Entiendo que ustedes cuando se sientan ellos se relajan un poco más, ¿no? Ya, siéntense una más chiquilla, siéntense una para que las perros estén bien relajaditos. Yo te quería preguntar, ¿hace cuánto, cuál es tu nombre? Camila Cáceres. Oye Camila, ¿hace cuánto que están con este club que tiene cuántos ya integrantes de los amantes de los Golden? Estamos hace tres años y son casi tres mil integrantes. Tres mil. Y Alexis Sánchez se unió a ustedes de alguna forma, ¿no? Claro, o sea, nosotros llegamos, le entregamos nuestra pañoleta, él quedó encantado con los perros y, no sé, nos ha hecho súper difícil que él llegue al... Muy ocupado, obvio. Claro, pero quedó maravillado. Oye, yo tuve un Golden, te lo contaba, y yo lamento que he tenido mala suerte con las mascotas porque primero era muy inquieto. Pero parece que sí, una particularidad de los Golden que son muy, muy inquietos. Sí, tiene una energía. También le ha sido la proyección del amo realmente. Y picoté después, lamentablemente, se abrió un postor y se fueron, volvió nunca más. Pero en general, ¿cómo hacemos para que los Golden en esta pasividad que les vemos hoy día? Con el apego al dueño. El apego al dueño. El apego al dueño los hace ser súper tranquilos. A causa de los bien que están relajados, como si estuvieran en sus casas. Sí, y de verdad, es una raza muy inteligente, tiene mucha energía, por lo tanto, es una raza que tiene que sacarlo, correr, jugar, acullete, lo que sí te rompen todo cuando son cachorros. Sí, cuando son cachorros se comen todo, con los zapatos, los muebles. A mí la Meli me comió la puerta de mi casa. ¡Oh! Y quedó abierta para siempre. Bueno, gracias a Dios. Sí. Oye, pero ¿y la popularidad de Alexis y sus perros también le han dado cierta notoriedad a usted? Es importante que conozcan un poco lo que hacen ustedes como club. Claro, nosotros estamos con la tenencia responsable. Eso es lo más importante del club porque de repente llega gente que no tiene el apego con sus perros. Y como nos ven que nosotros andamos, pero como se estoran de cartera con ellos, todos se motivan y los empiezan a cuidar más. Le ha dado popularidad el tema, pero nosotros tratamos de enseñarles de que no es una raza fácil de criar. No. Amiga, oiga, yo quiero hacer una pregunta. Sí, estoy con usted, amigo. Le quiero hacer una pregunta. Tú sabes que nuestro programa ha abierto la ventana para que entren las inquietudes, la entretención, y yo entiendo que tú tienes una sorpresa para la Katy. Sí, a nombre de todo el Club Golden Retrieve, le traemos un pequeño, un muy pequeñito regalito a la Katy. ¿Adentro? ¿Por dónde? ¡No! ¡Paterina, amigo! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Al color no se gustó? Mira qué belleza. ¡Qué lindo! ¡Sí! Venga para acá. ¿La quiere? ¿Es tu rita? Sí, pues. Ay, que se me acaba de morir, mi Amelie. Sí, por lo mismo nosotros quisimos, de alguna manera, darte un poquito de felicidad, porque nosotros, que amamos a nuestros perros, sabemos lo que se siente, pero de uno. Oye, ¿y cuánto tiene esta cachorrita? Ella tiene dos meses. ¿Dos meses? Sí. ¿Y qué vamos a hacer con esta cachorrita? Quererla. ¿Quererla? ¿Que la quieres? ¿Aceptas a esta cachorrita como tu futura compañera? Sí, pues, mentira. Ay, igual a mi Amelie cuando era chica. Pero hoy estamos en celular para sacar una foto con la... Una foto para el momento, pues. El momento del... ¡Ay, qué atroz! ...la llegada. Yo creo, Cati, que tú, en tu vida, llorabas más que en este programa. No, qué atroz. Ya, el tema de la terapia. ¿Para quién se le ocurrió esto? Al pablete. Al pablete, pues. Un día... Mira, un día le voy a sacar la aire para ayudar al pablete. ¡Ah! ¡Ah! Por todas las lágrimas que no le he sacado a nosotros. ¡Ay, me tira! Ya, mira para allá. Ya. Oye, que está lista la foto. Y ve, si no sales de verdad te vas a ver siempre. Ahí, pues, espérate. Qué heavy. Otra, otra. ¿Qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Hola, preciosa. Hola, chiquitina. ¿Por qué lloras? ¡Oh, qué llorando! Qué rica. No sé. ¿Amelía? No, Amelia es una sola. Amelia. Así que vamos a buscar un nombre. Oye, pero acá hubo una cosa hecho que tenía. ¡Votemos! ¡Votación! Oye, nombre para la nueva compañera de Katy. ¡Votación, votación! ¡Esperanza! ¡Concurso! ¡Mili! ¡Mili! ¿Qué no se te ocurre, Karen, Paola? ¡Esperanza! ¡Ah, qué bonita! ¡La es linda! ¡Y Luz! ¡Luz! ¿De quién es esta perrita? ¡Tuya, po! No sé, pero los papás. ¿Los papás? Lo que pasa es que nosotros tenemos una red de ayudas en el club. No se puede decir. Pero le queremos mandar muchos saludos a Giselle Roja, que... ¿A Giselle? ¡Qué linda! Giselle, que hizo todo posible. Pero mira qué limosa te pasó. ¡Ay, señorita! ¡Ay, su amor! ¡En tu cara! Pero hay un nombre que a ti... Me hace pedazo en mi casa, pero no importa. Pero perdón, no es la primera vez que te hace pedazo en la casa. ¿Hay algún nombre que pensaste antes de ponerle a la Meli? No, no todavía. No, estoy... ¿Te quieres tomar un tiempo? Estoy con la emoción así viva, así que... ¡Ay, mírala! ¿Por qué llora? Es que... Es una pru-pru... Estaba ya corriendo como loca, corría para allá. Para acá la teníamos que tener en brazos, se nos perdió. ¡Ay, qué demasiado rica! ¿Inquieta? Se va a poner más inquieta ahora. Oye, tiene todas sus vacuras al día. Ahí tenemos su carnet todo el día. Oye, ¿qué momento más listo? El día de ayer nuestra veterinaria la chequeó, la vacuó, todo. Mirá, qué cosita. ¿Y con su pañoleta? No. Déjala, déjala para que camine. ¡Ay, no! Es un oso, ¿viste? Déjala caminar, mirá. Oye, ¿y cómo crees tú que va a reaccionar el ruso? El ruso... ¡Ay, tío! Es un pompón. No, pero es que a los cachorros no les hacen nada, a los perros... No, nada. Y menos si es hembra. Pero es una porfa. En seis veces más, el ruso va a estar feliz. Va a estar feliz. Eso sí. Oye, una pregunta, en el caso que llegue la ruso, que el perro... ¿Qué ha tenido tu perro? El ruso ya tiene cuatro años. Cuatro. Que va a cumplir. Ella va a crecer. ¿Y la verdad es para reproducirse de los vuelves de la perra? Ideal el tercer celo. ¿Qué sería? Después de los dos años. Después de los dos años. Pero antes se pueden cruzar igual. Se cruzan igual. Por eso hay que tener mucho ojo, separarlo, estar ahí pendiente, porque estas niñitas cuando vienen por la leal, se cruzan igual. Y esta leyenda ya, olvídate. ¿Qué es eso? Oye, Katy... ¿Pero tú sabes que la Meli nunca se entregó? ¿No? No. Era súper mañosa. ¿Y tú? ¿Por qué vas? No, de verdad, nunca aceptó un... Era muy regalona. ¿Y con el ruso? ¿Cómo el ruso no? No, fíjate, no. ¡Qué raro! Sí. Lo quiso. Mira. No, pero ella tenía sus años también. ¿Y ruso? ¿Se ha tenido ahí su incursión? ¿Ruso aún no? No. Pero lo vamos a... Mira tú. Oye, pero mira, la verdad que le queremos agradecer profundamente al Club Golden Retriever. No solamente que nos haya mostrado lo linda labor que hacen, sino que nos hayan regalado la alegría para nuestra amiga, la Katy, que tenía un espacio en su corazón, que hoy día lo va a llenar esta perrita merchosa. Así que les damos un gran aplauso. Muchas gracias. De verdad. Aquí hay una pañoleta aquí para el ruso. Muchas gracias. Gracias, chiquita. Vamos a estar esperando el grupo para que compartan cositos. ¿Y esta cosa, chica, tiene...? Ya, saluda ya. Un saludo ya. Haga un chaito. Listo. Ya. Chao, hijo. Bueno, nosotros vamos de inmediato con don Álvaro Sangüesa, que está listo para llenar la pantalla. Ya, doy Defense. Bueno, sí.